Creo que venir aquí nos puede ayudar mucho a aprender diferentes formas de investigación que podemos aplicar para continuar nuestro proyecto más adelante. Ver cómo investigan en todas las universidades más punteras a nivel mundial. Conocer a gente nueva que me sirva como inspiración. También nos hemos dado cuenta de la importancia de valorarnos como grupo y aquí nos hemos dado cuenta de que somos capaces. Gracias por ver el video.